Hoy, en la cada vez más gustada sección Eduque un Chairo, vamos a hablar del populismo. No del mazo que prometió su beca rosa, que afortunadamente desde el 15 de septiembre se ha callado con el tema. Y ojalá sí siga lo que le dure como gobernador. Ni de canalla que se quiere gastar 3.6 veces el gasto programable en darle una pensión a todos. Vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador. Promete, promete y vuelve a prometer. Promete, vámonos con sus promesas básicas de campaña, que a mí honestamente me suenan a las de Javi Noble, pero aquí no vamos a hacer la megacuba. Javi Noble, el de nosotros los nobles. El de nosotros los nobles. Nada más nos falta, pum, vamos a hacer una cubota. Mire, López Obrador dice que le va a dar a los ninis 3.600 pesos. 3.600 pesos nos llevaría, si tomamos por el rango de edad a los que ni estudian ni trabajan, según el Inegi, 134 mil millones de pesos, nada más en transferencia directa, sin contar en cómo se hace el padrón, cómo se reparte, nada. 134 mil millones de pesos. El presupuesto de la CEP para darnos unidad es poquito menos de 4 mil millones de pesos. Más, duplicársela y dársela a todos los adultos mayores 2.600 pesos. Porque según él, con eso se va a calmar el país. La gente va a dejar la delincuencia organizada por 3.600 pesos. Segunda que nos promete López Obrador, ya no rebajó las refinerías. En 2012 quería construir 5, ahora nada más quiere construir 2. Más o menos cada refinería vale unos 10 mil millones de dólares. Entonces sumamos unos 40 mil millones de dólares al presupuesto. Él dice que con el ahorro, combatiendo la corrupción. Vamos a llegar a ese punto. Luego, como ya es experto en todo, dice que la refinería es una va a estar en Campeche, otra en Tabasco, y que el aeropuerto va a estar en Santa Lucía. Como buen líder populista lo sabe todo, es experto en todo. Y los que están con él, que tienen que ser acólitos. ¿Te acuerdas cuando hicieron Puerto Progreso? El peor lugar para ponerlo en la península de Yucatán. No faltó que le diga, no, sí, señor Echeverría, donde usted diga, señor presidente. Y luego nos promete que vamos a dejar de importar alimentos. Y que va a haber precios de garantía para el campo y a los del Consejo Nacional Agropecuario. Sí, que nos subsidien. ¿Qué significa esto? O sea, imposibles, inviables. Totalmente. Totalmente inviables. Es más fácil hacer una... No lo sabe Andrés Manuel López Obrador. Lo está sonando Alfonso Romo, que es un buen empresario. Oye, Alfonso Romo no fue muy exitoso como empresario. ¿No fue muy exitoso? Reventó séminis. Terminó vendiendo la aseguradora. Muy exitoso nunca fue, ¿eh? Nunca fue un empresario muy exitoso. Entonces, conclusión, primera conclusión sobre las primeras propuestas de López Obrador. ¿Por qué López Obrador? Hacíamos a revisar las de MID y las de AMA. Sí, claro. Pero López Obrador lo que ofrece es, voy a disminuir, voy a desaparecer la corrupción. Por arte de magia. Y con eso va a quedar mucho dinero y vamos a darle becas a los niños. Pero hay un error con eso. ¿Quién paga la corrupción? La iniciativa privada. No es un dinero que se genera del gobierno hacia los gastos. Es dinero que se ahorra la iniciativa privada. Claro, el que paga la lana del gobierno y que sube el costo de la obra y todo, no genera dinero. Y también el propio gobierno. Pero la corrupción no genera dinero. Entonces, ¿qué le pones? ¿De 1 a 10 a las propuestas de Andrés Manuel López Obrador? Preferiría una mega peda en el Azteca con Javi Noble. Remátala, remátala, David. Luego no anden llorando, que nadie se los dijo. El padre del análisis superior lleva meses diciéndole, cuidado con las criptomonedas. Cuidado con todas las locuras que hay con el Bitcoin y alrededor. Hoy la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Banco de México dicen que ya incluso alertan sobre una forma que es, dame tu dinero porque voy a lanzar una criptomoneda. Se tiene que ser muy baboso para entrarle esas cosas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.